Hola, yo soy Nicole Serrat por una causa y con un propósito y me encuentro desde la comunidad de Piedra Pintada en Corozal, Atlántida, Honduras, solicitando una ayuda para la niña Scarlett Melisa Rodríguez Ortiz de 4 años de edad. Ella fue picada por una araña en su mano derecha y producto del veneno recibido se le hizo una llaga con ampolla en el lugar que le picó la araña y le está dejando inmóvil la mano. Ella dice que siente como dormida la mano y que le pica bastante, que no siente nada cuando ella sola se rasca la mano. El veneno parece que se le está trasladando para la otra mano y para algunas partes de su rostro. Ya que le está comenzando a salir las ampollas con líquido que inicialmente le aparecieron en el lugar que le picó la araña. Ella necesita ser trasladada al hospital de San Pedro Sula, pero por ser de escasos recursos no tiene el dinero para transporte y alimentación. También ella necesita realizarse exámenes y comprar gasas, esparadrapos, pomadas y otros medicamentos. Para la curación que tiene que realizarse diariamente a todas las personas que deseen ayudar a la niña Scarlett Melisa Rodríguez Ortiz de 4 años de edad. Pueden comunicarse con la mamá, Melisa Brown al número de celular 3184-4652. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!